vamos a ocupar 7 huevos separados entre yemas y claras también un frasco de cerezas o cherries 2 latas de lechera o leche condensada también vamos a ocupar una lata de piñas en rodajas vamos a ocupar también 4 cucharaditas de royal o polvo para hornear lo que ustedes encuentren en su área y 500 gramos o miligramos perdón de harina también vamos a ocupar lo que son 453 gramos de mantequilla vamos a ocupar un refractario el que ustedes tengan si es desmontable mejor y un cuarto de taza de azúcar vamos a empezar por agregar la mantequilla en nuestro traste para batir o en la batidora y vamos a empezar a batir muy bien lo que es esta mantequilla esto lo vamos a hacer durante un poquito de tiempo ya que necesitamos que esta mantequilla se ablande y empiece como a agarrar un tono blanco y aparte de eso que agarre como una consistencia doble y bueno pues aquí como se darán cuenta la mantequilla ya se está suavizando y seguimos batiendo una vez que vemos que la mantequilla se blanqueó y ya dobló su volumen entonces le vamos a empezar a agregar de poco a poco las dos latas de lechera y esto lo vamos a hacer como les digo en un proceso muy despacio porque esta mantequilla lo que necesita es un batido bastante fuerte entonces lo vamos a agregar por eso de poco a poco chicas no se desesperen esto es paciencia porque esto va a quedar delicioso y para los chicos también que me están viendo y bueno seguimos batiendo esto lo que es la lechera con las mantequillas y después de eso vamos a empezar a agregar también de poco a poco lo que son las yemas de los huevos y lo vamos a ir agregando de uno en uno igual que se vaya integrando muy bien y que se bata bien también vamos a esperar otros 5 o 10 minutos batiendo para integrar estas yemas de huevo y bueno una vez lo que es esta mezcla se haya adherido bien vamos a poner en la harina las 4 cucharaditas de royal y lo que vamos a hacer es que lo vamos a colar o a cernir y esto va a ser encima de la mezcla que tenemos en la batidora y con una espátula vamos a disolver muy bien en forma envolvente lo que es esta harina y esto lo vamos a hacer con mucho cuidado posteriormente de disolverlo todo lo vamos a lo que es a batir un poco más y esto es con la finalidad de que se integre muy bien esa mezcla aparte vamos a batir las claras esto va a ser a punto de turrón y bueno chicas a punto de turrón quiere decir que es más o menos ya que quede una mezcla super dobra así como cuando hace uno los merengues no se si conozcan los merengues pero así lo vamos a hacer mientras tanto a mi refractario yo le puse mantequilla suficiente y encima le puse el cuarto de taza de azúcar este azúcar lo que vamos a hacer es que la vamos a disolver por todo el refractario de manera que quede así de esta manera ustedes pueden disolverlo como una pasta o como ustedes quieran una vez que tengamos listo lo que son las claras a punto de turrón se las vamos a agregar a la mezcla que tenemos de mantequilla igual de forma envolvente la vamos a revolver con la espátula y posteriormente la pasamos a la batidora y esto ya va a ser la última mezcla chicas y chicos así que va a estar muy bien para que se integre todo y ya ahí ya que está integrado todo le apagamos desapamos nuestras latas de piña y solamente vamos a ocupar lo que son las rodajas de piña escurrida y la vamos a acomodar por lo que es todo nuestro refractario y esto es en la manera en la que ustedes gusten la decoración que ustedes quieran si les quieren poner también es opcional y si no también se lo pueden poner de trocitos dentro de la mezcla no sé como ustedes quieran en los hoyitos de la piña le vamos a poner lo que son las cerezas listo así queda no se preocupen que esto no se quema y bueno una vez listo lo que es el refractario le vamos a empezar a agregar ahí la mezcla esta mezcla no es muy aguada pero nosotros con la espátula lo que vamos a hacer es tratar de de lo que es mezclarlo en todo el refractario bueno yo lo hice en un refractario pequeño y me salió aparte para otro entonces bueno así lo que vamos a hacer es meterlo al horno por 45 minutos a 180 grados centígrados y 350 Fahrenheit recuerden son 45 minutos cuídenlo bastante que no se vaya a quemar y listo aquí tengo yo ya mi volteado de piña y aparte saqué otro que mi hijo ya estaba queriéndose comer la verdad que quedaron bien ricos bien ricos solamente esperamos a que enfríe para desmoldar con mucho cuidado o con una espátula despegamos de los lados bueno que la verdad que no batallé mucho porque no se pegó para nada para nada chicas y chicos y listo así quedó espero que lo disfruten les haya gustado y sobre todo que hagan esta receta recuerden seguirme en Instagram y etiquétenme si lo hicieron gracias por su apoyo hasta la próxima bye y